Y continuamos hablando sobre la Universidad Casa Grande. Habíamos hablado, Enrique, con Marcia en el segmento anterior sobre las fortalezas de la universidad. Desde el punto de vista de la facultad, Mónica Herrera, ¿cuáles son esas fortalezas que ustedes le están aportando a la comunidad ecuatoriana? Yo creo que la principal fortaleza tiene que ver con cómo formamos a estos estudiantes, más allá de los conocimientos. La metodología que nosotros utilizamos empuja a los estudiantes a hacerse preguntas. Básicamente, más que aplicar respuestas o una receta, hacerse preguntas. Y en un mundo como el de hoy, donde hay mucho acceso a la información, donde hay mucha incertidumbre, las universidades no pueden ser las que nutren de conocimiento, sino la que enseña a pensar, la que enseña a hacerse preguntas y a qué hacer con esas preguntas y con esa información conseguida. Entonces, nosotros formamos jóvenes que partan de esta premisa de hacerse preguntas con, yo creo que, cuatro variables concretas. Uno es la innovación, siempre buscando la creatividad. Eso nos ha llevado prácticamente a ganarnos la mayoría de los premios que se dan en el país sobre creatividad publicitaria, muchos en el extranjero. Justo ahora, nueve exalumnos acaban de ganar todos los premios que ganó Ecuador en Canes. Hay nueve exalumnos en su equipo. Les va muy bien, porque tiene que ver con esa mirada, que es la innovación, también una mirada sistémica, es decir, poder hacerse cargo de las consecuencias que va a tener tu comunicación, interpretar a los actores, la responsabilidad social. También es fundamental para nosotros. Y la otra, que me puse nerviosa, se me olvidó. ¿Cuál es la verdad? Ahora, yo quería también tocar el tema de nuevas tecnologías, Enrique, porque, claro, una universidad tiene sus limitaciones en cuanto a compra de nuevos equipos, a inclusión de nuevas tecnologías. ¿Cómo lo están manejando al interior de la universidad? Porque los chicos van más rápido que los profesores. Ah, totalmente. Mira, la tecnología nosotros la abordamos no desde la tecnología en sí, sino de qué podemos hacer con la tecnología. En este minuto, por ejemplo, estamos haciendo un experimento muy interesante en un proyecto de aplicación profesional. Hacer innovación tecnológica en investigación. Y estamos haciendo una prueba, un trabajo colaborativo entre estudiantes y profesoras para ver cómo se forman los nuevos investigadores a partir de Cobo, Moravec y otros investigadores que ya están aplicando estas cosas. Y también, definitivamente, las nuevas tecnologías son parte de la comunicación. Hay la comunicación integrada entre los distintos medios. Y eso nos empuja, como te dije antes, a que trabajen en conjunto, a que el diseñador se incorpore con el multimedia, el multimedia con el periodista, el periodista con el publicista. Y así sacan resultados mejores que si se tiene una visión unánime, diríamos así. Todos los alumnos de acá pasan por un proyecto de aplicación profesional, la mayoría, con experiencias integradas con otros estudiantes. ¿Cuál es la que crees que ha sido una experiencia la más impactante de todas las que han realizado los alumnos a lo largo de estos años? Mira, yo creo que la más importante de los alumnos de comunicación es cuando participan en el cóndor estudiantil de la Asociación Ecuatoriana de la Agencia de Publicidad, porque participan contra todas las otras universidades. Se juntan alumnos de las distintas carreras y prácticamente viven en la universidad dos semanas. A todos les dan un mismo brief, un mismo pedido. Siempre son campañas sociales. Duermen aquí. Claro, o sea, duermen, cocinan, comemos. O no duermen casi, ¿no? Si se pasan todo el tiempo trabajando. Pero dos semanas. Pero el resultado es tan intenso, el estándar de calidad es tan alto, y los resultados afortunadamente han sido que somos la universidad que más premio ha ganado y lo hemos ganado casi todos los años, no por el hecho de ganar, sino por esa experiencia de aprendizaje que se da entre ellos y no se les olvida jamás. Y hay una presión no solo sobre los alumnos, sino también sobre los profesores. ¿De alguna forma? Sí. Alto, pues. Porque es una especie de evaluación, que la ha pasado bien. Bueno, es que yo ahora, como hemos ganado, te puedo decir no nos importa tanto. A lo mejor si la perdemos, te digo, es súper importante. Claro, claro. Pero como la hemos ganado, lo más importante para nosotros es la experiencia de aprendizaje que se da. Importante. Entonces, Marcia, ya para terminar, que se nos acaba el tiempo, cuando tú miras hacia atrás, después de todos los años dedicados a trabajar en inclusión, en integración, en la universidad, tuviste un tiempo como concejal del municipio de Quito, de Guayaquil, perdón, tuviste también el INFA, has tenido unas experiencias muy ricas de vida. ¿Cómo sientes esa visión hacia atrás de lo, miras y dices, hice todo esto? Dime. A ver, lo bueno y lo malo es que yo tengo 75 años y todavía no paro. Lo bueno, yo diría. Lo bueno, sí. Bueno, no sé qué diga tu familia, pero creo que la sociedad te lo agradece. O sea, pero yo sí siento que hay que hacer una mirada retrospectiva y sí quisiera darme el tiempo de poder sistematizar algunas experiencias que pueden servir a otro. Así, muy sobre la mesa y emocionalmente, está bien. O sea, no le veo sentido a la vida si uno no le entrega a los demás. Y eso es lo que yo quiero transmitir a las jóvenes. Bueno, estamos contentísimos con esta conclusión, ese sentido de la vida que le encuentra Marcia Gilbert de BABRA a todo lo que hace. Muchas gracias a Marcia y también a Enrique por habernos compartido parte de sus sueños y de su visión sobre una universidad, la universidad en la que trabajan. Regresamos luego de una pausa.